muy buenas estamos en darkest dungeon y continuamos justo aquí donde dejamos el tema que era mirar un poco el funcionamiento de el gremio y del herrero vamos a ver a arrestar un héroe de la formación hasta aquí vale esto es para mejorar las habilidades del personaje vale ahora mismo no podemos mejorar ninguna de éstas aún que son las cuatro que tenemos equipadas pero sí que podríamos desbloquear estas tres de aquí vamos a hacerlo desbloqueamos la curación y desbloqueamos esta curación también que ésta cura el estrés y es bastante interesante vamos a ver el bandolero desbloqueamos ésta al final acabas desbloqueando las todas casi casi disparo quemar ropa esta solamente funcionaría si lo tenemos puesto en la primera posición y eso no suele pasar al menos yo no lo suelo hacer y ésta tampoco me interesa vamos a ver la bestal siempre uso juicio las dos de curación tanto de grupo como individual y la otra que suelo usar a ver si lo recuerdo era ésta está porque la puedes usar estando en las dos últimas posiciones y aturde entonces ésta me interesa bastante médico de la peste este es un golpe cuerpo a cuerpo con una con una daga y ésta curaba alguna afección también lo activamos a ver si me acuerdo de la diabla que la usaba muchísimo este este era muy bueno esta habilidad era muy buena porque poniendo la primera le daba cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo al último y me funcionaba súper bien el graznido no recuerdo usarlo demasiado y esto si sangra vale metía hemorragia este también la usaba bastante potenciar al héroe la desbloqueamos y sangría también la desbloqueamos venga y por último asaltatumbas a ver si me acuerdo este nada dagas de dagas de dagas así sí sí este era chulo este tiraba dos dagas daba dos a la vez muy bueno también y no me queda casi dinero ya he gastado un montón vamos a dejarlo así de momento y luego el herrero vale que lo que hace es mejorar las armas vale ahora mismo no podemos pero mejoraría tanto puedes mejorar el arma como la armadura de cada uno de ellos tenemos que desbloquear primero por aquí como veis ya se ha activado ya podemos mejorar el arma y cuando tengamos ocho pergaminos podremos ya mejorar a rango 2 las armaduras de momento no bien entonces ahora los que nos vamos a llevar este hemos dicho que no nos lo vamos a llevar porque está muy estresado entonces vamos a mejorar el arma de alguno no de momento no de momento no porque no tengo casi dinero he estado pensando a ver cómo hacerlo porque no voy a jugar todo el juego porque serían millones de vídeos entonces voy a hacer alguna mazmorra de cada zona ya hemos hecho un par de ruinas ahora se ha desbloqueado la foresta haremos alguna de la cala y alguna del laberinto y a ver si puedo hacer también algún jefe para que lo veáis y en principio nada más como veis también se ha desbloqueado aquí una nueva misión en color amarillo y si la aplicamos vemos que ya es modo veterano ya es más difícil que las de color verde pero vamos a hacer una cosa vamos a ir a foresta que aún no hemos ido nunca es una corta y tenemos que completar todas las batallas de sala entonces reinault que es el que es el cruzado habíamos dicho creo que no podía no podíamos dejarlo para que se recuperara en ningún sitio de momento no pues nada vamos a pasar de cogerlo lo vamos a dejar descansar y en su lugar nos llevamos a la diabla y vamos a la provisión a ver vale era una misión corta por tanto cogemos unos 10 de comida 3 palas 4 vendas 3 llaves esto de momento no voy a coger más porque no lo voy a usar de momento o sea que nada y 10 antorchas aquí habíamos dicho en el cofre que es donde se guardan los avalorios de momento tenemos 3 2 que pueden valer para cualquier héroe y 1 que solo es para el ocultista entonces como vemos la capa de rapidez le aumenta la velocidad al personaje vamos a ver alguno que tenga poquita mira la diabla tiene 4 pues se la ponemos y aumenta 6 aunque le baje la resistencia al movimiento 20% y esto sería más evasión y menos velocidad más evasión esta casi no tiene evasión venga le ha subido la evasión le ha bajado un poquito la velocidad pues ya lo tenemos comenzamos y vamos a ir a la nueva zona que es la foresta que nos ha salido una una patrulla y ya nos indica todo lo que hay en el primer pasillo perfecto pero ahora lo hice lo hice que se ha salido lo hice que lo hice no lo hice que en una zona quiera yo veo el juego ratear un poco, como en el vídeo anterior lo que no sé es si luego al ver el vídeo se verá mal o qué ya me lo diréis, si se ve mal, lento como que se cuelga porque es que es raro eh, cuando he jugado, todas las veces que he jugado sin capturar ha ido perfecto y en el vídeo anterior, en este lo veo como más lento y tampoco es un juego que requiera mucho ordenador le ponemos un vendaje y vamos a probar este de si sangra bueno, lo ha matado, perfecto bien, continuamos habíamos visto que viene un obstáculo en la foresta hay bastantes obstáculos quizá tuviera, tendría que haber cogido alguna pala más efigie perturbadora vale, tampoco tengo nada para ponerle bueno, no ha pasado nada, correcto vale, volvemos a esta sala y continuamos con la victoria con un solo objetivo Vale, volvemos a esta sala Y continuamos hacia la derecha Para seguir Bueno, tienen hambre, no hay problema Tenemos comida Y seguimos avanzando Uy, esta tiene un montón de estrés Bueno, a ver si consigo que no le llegue a 100 ¡Suscríbete al canal! Ahora cuando terminemos De la batalla Vamos a ver Porque he desbloqueado habilidades antes Pero no las hemos activado Vale, a ver si le metemos Enhorragia No Vaya, hombre Esta mola Porque va de... Tiene 10 Pero va de bastante A ver Dos puntos Y le quedan cuatro Matamos a este Vale Vale, este va a morir solo Porque le quedan dos puntos de vida Y la morragia le quita dos Entonces voy a aprovechar Para curar A esta Un poquito Y este ya muere solo Vale, a ver lo de las habilidades Clicando encima Con botón derecho Esta se la quito Porque solo la puedo usar Si estoy delante Entonces poníamos Esta que aturde Esta que... Mete daño y cura Y luego dos de curación Lo vamos a dejar así Esta ¿Cuál le vamos a quitar? Desvanecimiento sombrero No lo uso nunca Y hemos desbloqueado Dagas destellantes Que he tirado dos dagas A la vez En este No uso el disparo de seguimiento Si uso el tajo perverso Tenemos Vena abierta Que mete morragia Y tajo perverso Que es simplemente Un golpe con una espada Bien Y por último La diabla A ver Estos dos Si que los uso bastante Este también Este era para Potenciar su daño Y curarse Y este ¿Qué hacía? A ver Este metía morragia Pero merma Me merma El daño Y la evasión Pues ponemos el de potenciar Y ya seguimos Bueno mira Otro de estos Que ocupa dos sitios A ver Vamos a tocar a los dos Mira para que veáis El de las dagas Quita poquito de momento Pero bueno Toca a los dos Y les baja La resistencia A la hemorragia Y este Que es el que me encanta Es si está primera Pues le da Al último Y me gusta Por ciertos jefes Si llegamos Ya lo veréis Aprovechamos A ver si puedo matar A este Y me curo también Tres puntos Y se baja Un poquito El estrés La de infección Les podemos poner Meter infección Pero claro Solo a uno de los dos En cambio esto Toca a los dos Pues venga Ahora le entra La hemorragia Seguro Lo que pasa es Es poquito Son dos puntos Pero bueno Se vamos Oh Ha fallado Iba a meterle Más hemorragia Pero ha fallado Bueno Veamos Vamos a aturdir Bueno Ha fallado Ha fallado Y eso Que de evasión Tiene cero Bueno Aprovecho para curar Aunque sea poquísimo De poquísimo Uno Pero bueno Así no tengo que gastar Comida luego Venga va Que ya estás Mira Vamos a probar El tajo perverso Mira 12 Muy bien Y tenemos Un cofre Con Donde usar Una llave Bueno Poquita cosa Pues venga Vale Patrulla Que indica Que viene una trampa Que viene un objeto Interactivo Y Que tenemos Una sala con batalla Lo mismo de antes Aquí está la trampa Entonces miramos A ver cuál Mira Este 100% Para desarmarla Bien Bien Comida Zafiros Muy bien Comida nos queda Bastante A ver si come un poquito Esta Vale Mira justo lo digo Bueno Bueno ahora Esto es una mierda Porque si nos vuelven A pedir comer Solo nos quedan Tres unidades De comida Y son cuatro Mira estos creo Que no habían salido Antes Los Los lobos Veamos A ver si puedo tocar A los tres No Se apartan Vale Aunque son Son muy rápidos Tienen velocidad Ocho Bueno a ver Venga Venga Curamos la hemorragia Primero A ver si Podríamos matar A este No Evasión Bueno Vamos a ver Bueno Venga Uno menos Bueno Ahora le he metido Una enfermedad Otra cosa es Aparte de los rasgos Positivos y negativos También Te pueden meter Enfermedades Que luego vemos Como se tratan Las dos dagas Venga Otra vez Rabia Hostias Se apartan Un montón Vamos a intentar Aturdirlo No Nada Nada No hay manera Bueno Bien 1200 Y Abrimos A ver Que es esto Que me ha dado Ah mira Un rasgo positivo Explorador De la flores De la foresta Perdón Más 20% En foresta Patrulla Vale Pues más posibilidades De que salga el mapa Y por último Tenemos que completar Todas las batallas En salas Pues a la de arriba Que es la última Que queda Primero Una por aquí Venga va A ver si aturdimos A este mismo Venga Venga dale No 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 lo consigo Bueno Esta pega bastante Y este Y este también Me parece Bueno Cinco Vale Nada No pasa nada Vale La próxima La bestal Con bestal Próximamente Ya vamos A curar Al bandolero Porque es el que Está un poco Más grave Vale Vale Le hemos metido Tiene hemorragia Y tiene Infección O sea que va a morir Ahora solo Curemos a este Y ya Cuando le toque Adiós Perfecto A ver Objetos Ábrelo tu Nada Vacío Otro objeto A ver que hay Dinero Perfecto Y la última Batalla Bueno Como veis Nos ha sobrado Antorchas Y comida De momento Pero bueno Mejor que sobre Mira Estos son nuevos También El humano Eldritch O sea Perdón Garras Fúngicas Y Artillería Fúngica Estos Que hacían Estos Metían No sé Algo Alguna Algún veneno O algo Creo A ver Vamos allá A ver Si lo toco Y le meto Hemorragia Vale Perfecto Lo mismo A ver A este También Vale Que me dices Aquí Algunos monstruos Cuentan con Una alta Protección Gracias a la que Pueden absorber Daños de ataque Vale Ok Ok Vamos a tirar Las dos dagas Y aprovechamos Para curar A ver Vamos a ver Vamos a intentar Dañar a este Y me curo No Falla todo Con este Ataque Lo falla Todo Venga va Que íbamos Bastante bien Bueno Ahora me va a marcar Y es lo que ha pasado Antes En el otro Vídeo Que todos Me van a atacar A mi Ahora marca También al Bandolero Y todos Van a atacar A estos dos Se supone Me toca al lobo Antes que a mi Porque es rapidísimo Y ahora ya a mi Veremos Este no lo toco Porque ya muere solo Vamos a intentar Matar a este También muere solo Porque le queda Solo tres puntos de vida Perfecto Entonces nos vamos a centrar En los dos del final Voy a darle a este Perfecto Un crítico Me curo Me curo un poco El estrés Y con la diabla La voy a curar Un poquito Y A ver Vamos a intentar Con este A ver si le entra A la hemorragia También Guay Pues bueno En principio No hay manera No hay manera En principio Los dos primeros Están muertos Y el tercero Me va a atacar Ahora Pero no me mata Me va a infectar O algo No mira No ha resistido Este muere El lobo Va a morir Próximamente En cuanto le toque Y este último Pues también En el próximo Guay Y tú también Me vuelve a tocar Pero bueno Que da lo mismo Moriría igual Perfecto Pues ya está Nos vamos al poblado Va poco fluido Realmente Ya digo Debe ser cosa De estar capturando Porque cuando jugaba Normal No iba así Vale Ocho mil de dinero Y un poco más Algún escudo Y poco más Vamos a abrir Todos los rasgos A ver Bueno Todos buenos Menos Mercurial Este Creo no lo había visto En la vida Ser algo nuevo Y como veis aquí En el iconito este Está la rabia Que le han metido Tanto a Campion Como a Dismas Al cruzado Le ha bajado un poquito El estrés Pero Prácticamente nada Vamos a ver Que ahora Si nos ha abierto El tema del sanatorio Y voy a explicar Un poco como funciona Lo mejor que sepa Bueno aquí lo pone Vale El sanatorio sirve Para eliminar Los rasgos negativos Y tratar las enfermedades Si también se puede Usar para Bueno Si tiene algún rasgo positivo Aquí lo veis Alguno de estos Nos interesa Que lo mantenga Lo podemos fijar Pagamos un precio Y se fija Para siempre Así no lo pierde Y los malos Pues se pueden quitar Vamos a probar Vamos a probar A ver Por ejemplo Dismas Si lo traemos aquí Y le decimos Que le quite la rabia Pues por 750 Le quita la rabia Vamos a ver Que hace la rabia Yo me acuerdo Que en la otra partida No la quitaba nunca Porque Le quita precisión Pero le aumenta El daño Entonces se la Se la solía dejar Y aquí En la sala de tratamiento No tratas las enfermedades Sino que los rasgos Para quitarle el cleptómano Nos piden 5000 Es bastante carísimo En algún caso Miedo a Dios Y compulsivo Más barato Y si nos interesa Alguno de estos dos También carísimo 9000 fijarlo Y 9000 También fijarlo Pues nada No nos interesa De momento Fuera Y para mejorar Lo mismo Pues mejoramos aquí Reduce el coste Vale Y aumenta El número de espacios En la sala médica En lugar de uno Pues te abriría Otra puertecita Por aquí Vale El tema Es que Cruzado El cruzado Tiene este rasgo negativo Que es En la ciudad Solo rezará Para aliviar El esfuerzo Entonces A la taberna No puede ir Hemos dicho Pero a la abadía ¿Por qué no puede ir? A ver un segundo Solo rezará Para aliviar El esfuerzo Vamos a quitarle Vamos a quitarle Vamos a quitarle esto Porque por culpa De esto No me deja No me deja Llevarlo A la taberna 1500 Se queda aquí Durante un día Y le quitan El rasgo negativo Vale Perfecto Tenemos alguna cosa más A ver Hemos encontrado Una piedra de evasión No son muy interesantes Son Ya lo pone Son común Objetos comunes Y cazarrecompensas Solo Que de momento No tenemos ningún personaje De estos Pero también es común Yo normalmente usaba Los que eran más Más poco habituales Digamos Vamos un momentito A la diligencia Y vemos Que tenemos Este es chulo El buscador maestro canino Va con un perrete Y va súper bien Nos lo llevamos De esta ya tenemos Y de Médico de la peste También ya tenemos Lo tenemos aquí Por tanto Nos quedamos tal cual Vale Supongo que en próximos Próximos vídeos Ya podré explicar Un poco El tema del carro Vale Vale Estaba mirando A ver si había Alguna cosa más desbloqueada Vamos a ver Un segundito No Esto no Perdón Es Herrero A ver si se puede mejorar Ahora que tenemos Diez mil Le mejoramos Sí Las pistolas A este El arma El hacha Los cuchillos Y este también mejorado Bien Y ya está Y vamos a dejar A la bestal Que está un poco malita Aquí Que se cure El estrés Y el resto Está medio Bien Vale Pues lo vamos a dejar aquí En el siguiente vídeo Vamos a ver Vale Pues en el siguiente vídeo Ya se puede ir a una misión Corta en la cala Para que veáis como es El escenario Y si no Una corta en el laberinto A medida que vamos avanzando En mazmorras Y tal Pues van subiendo de nivel Las zonas Aquí vamos Tenemos nivel 1 Y aquí también tenemos 1 Aquí 0 y 0 Pues vamos a ir subiendo Un poco Y Y a ver si llegamos A ver algún jefe Vale Pues lo dejamos aquí Y seguimos en un próximo vídeo Muchas gracias por verlo Y hasta pronto